Hola soy Lolita Raidel y en el vídeo de hoy os traigo un haul de Fashion Nova de corsets que son de las cosas que más estoy usando y que más voy a usar para este verano y unos vestidos que me han dejado sin palabras, así que vamos allá Bien, quería enfocar este haul a conjuntos de jean con corsets, pero la cosa no me ha salido muy allá, ahora os contaré pero de todas formas os dejo aquí los links en la caja de información para que pues le echéis un vistazo y por cierto os comento que si os gustan estos vídeos como más largos en mi Instagram pues yo subo normalmente pues el resumen de estos hauls como un reel rapidito de cómo quedan los looks por si os interesa así que bueno vamos a empezar este haul con dos vestidos preciosos, de verdad me han dejado sin palabras, son increíbles el primero que os voy a enseñar es este blanco de aquí, es sinceramente creo que mi nuevo vestido favorito creo que siempre que hago un haul de Fashion Nova hay un vestido que es mi nuevo vestido favorito porque de verdad esto es impresionante, siempre os lo enseño aquí pero bueno siempre en los clips se ve mejor se trata de este vestido que es como material jean un poquito elástico así que se amolda muy bien al cuerpo, yo cuando lo vi pensaba que no me iba a servir pero luego estiro un poco y sí y es increíble mirad la falda, es súper cortita la falda pero tiene un truco porque por dentro tiene esta braguita que hace que al final el vestido no se levante tanto y no se te vea tanto el culete aunque así sí que es un vestido que es muy corto, lo sé, pero me encanta como queda porque es como la parte entallada del vestido como si fuese un corset y luego tiene esa falda tan bonita con este desgastado al final así como rollo jean, ¿no? rollo vaquero y tiene esta parte de rollo corset, parece un corset preciosísimo que eso podéis ajustar es sencillamente un vestido precioso me encanta, tengo muchísimas ganas de que sea verano para ponérmelo por detrás con una cremallera para abrocharlo ya os digo, el material es un poquito elástico así que es muy cómodo es precioso, es que me ha robado el corazón, chulísimo y os comento ya que es la primera prenda que todo lo que os voy a enseñar es la talla XL, no es la talla 1XL esto no sería de la sección Curve, sería Fashion Nova pues a secas no sería nada de la sección Curve así que empiezo con este vestido que es talla XL, no uso ya la 1XL si más adelante uso alguna prenda 1XL os lo usaré pero ahora para que sepáis, estoy usando pues la sección pues regular de Fashion Nova para que veáis que aún así, aunque yo sigo siendo una persona de talla grande puedo usar pues cosas de Fashion Nova regular, no de la Curve así que este vestido XL, precioso, me encanta como queda, estoy enamorada es como un rollo Marilyn Monroe, pero moderno, ¿verdad? luego este otro vestido, de verdad no sé ni por qué me molesto en algunas prendas enseñaroslas así, si no las estáis viendo bien pero es este vestido negro de aquí también, me ha robado el corazón vamos por partes, es un vestido entallado en la cintura y luego con una falda también preciosa tiene dos capas de tela, lo que pensaba que era el forro no, es otra capa de tela y hace como una superposición de dos capas de tela en la falda que queda chulísimo también, un poquito más largo por detrás que por delante se abrocha con una cremallera también por detrás y tiene este cuello precioso con los hombros descubiertos es impresionante, es como super sexy, me encanta el corte que hace en el pecho que hace como un pecho como super elevado las costuras del pecho están como elevadas, se hace un pecho precioso es una locura, me encanta y eso sí, este vestido no estira nada, no da nada de sí así que la cintura me queda un poquito apretada me sirve, pero sí que la cintura la noto apretadita, vas ahí entallada pero por el resto es tan bonito, precioso y me encanta como queda toda la estructura una pasada yo quería hacer este haul pues enseñando dos pantalones pero os voy a poder enseñar dos ya que los otros dos que me pedí os los enseñaré por imágenes ya que me quedan pequeños yo ahora uso la talla 15 de Fashion Nova pero claro, uso la talla 15 si el pantalón es elástico y me quedan tal cual perfectos como a mí me gustan ajustados pero si la tela no da de sí, no estira pues estos dos que me he pedido me quedan pequeños en la parte pues del culete y la barriga así que no os los puedo enseñar os voy a enseñar los que sí me sirven y paralelamente os enseño las partes de arriba así que bueno, vamos a empezar os enseño ahora este pantalón que es color kaki muy chulo, talla 15 con bolsillos reales por detrás y es un pantalón como me gustan a mí campana los pantalones también de Fashion Nova ya os digo, tanto pantalones como algunos vestidos son demasiado largos y hay que cogerles el bajo en este caso aunque lo puedes combinar con unas cuñas o unas plataformas voy a recortarle el bajo porque es too much para mí por eso os los estoy enseñando con unas sandalias pero aún así son muy largos me gustan muchísimo tener unos pantalones verde kaki me mola mucho el rollo creo que pues queda bastante bien y además es un material que me sorprende porque es como muy muy suavecito mi chico dijo es que ostras te quedan muy bien encima son como muy suaves es muy curioso y se amoldan perfectamente al cuerpo ya os digo es una textura que no he visto en otros jeans de Fashion Nova muy cómodo se amoldan perfectamente al cuerpo es un material un poquitito elástico y me encanta como quedan son súper chulos y creo que se pueden combinar de un montón de formas sobre todo ahora para verano unos colores un poquito más claros queda monísimo y me ha encantado y este pantalón lo combiné con este top de aquí que es maravilloso en el anterior haul lo pedí en color como crema y ahora me lo he pedido en blanco no lo pedí en negro porque no lo tenían no había mi talla y me encanta es muy muy chulo ya os comenté que me gusta mucho este corset tiene varias varillas a los lados unas ballenas que hacen que sea pues eso rollo corset y encima es que es muy cómodo es como muy para el día a día me gusta muchísimo como queda que recoge el pecho súper bien y creo que este es un poquito más grande que el que tengo de color crema ahora no estoy segura ahora tengo mis dudas pero creo que son la misma talla son talla XL pero este me queda como más flojito más como cómodo no sé me gusta un montón y como veis no transparenta absolutamente nada es blanco pero no transparenta nada así que podéis llevarlo sin sujetador perfectamente porque además recoge bien el pecho bueno recoge yo tengo el pecho por debajo de lo que es la copa ¿no? porque si no tendría si no saldrían los pechos pero bueno que os hacéis una idea que básicamente queda muy bien sujeto el pecho es rollo corset pasa ahí mona entallada cremallera por detrás muy cómodo ay es que me encantan los corsets de Fashion Nova de verdad junto con los jeans obsesión bueno y estos dos vestidos que son increíbles así que monísimo me encanta como queda súper cómodo y lo que más me ha gustado sinceramente es que no transparenta nada así que muy muy bien este corset me encanta os voy a enseñar otro jean que este es también un rollo de los que me están gustando mucho llevar no es de campana sino que es corte recto con una abertura al final del pantalón y este en este caso tiene pues muchos desgastados tiene hay unos rotos interesantes ya que no tenía pues un pantalón recto con desgastados me gusta muchísimo bolsillos rales por delante y también por detrás así que maravilla y también el material vuelve a ser pues elástico muy cómodo que se ha moldado muy bien el cuerpo y creo que quedan estupendamente ya os digo pues es un rollo jean creo que lo tienen más tonos más claros más oscuros me gusta muchísimo como queda quizás es raro porque no llega a ser tan de tiro alto como normalmente son los pantalones de Fashion Nova no queda tan tan alto sino que queda alto normal no sé yo ya me entiendo porque como que soy muy tiquismiqui con el tiro de Fashion Nova y este queda muy bien pero el tiro no está arriba del todo porque los pantalones de Fashion Nova hay pantalones que son súper arriba me encantan es que yo soy fan del tiro alto así que también maravillosos me gustan mucho muy cómodos y ya os digo es que me encanta como quedan y en este caso combiné este pantalón con este top de aquí que lo vi y dije ay es que parece muy pequeñito verdad pues no perfectamente incluso queda como no queda apretado apretado del todo es así rollo corset pero este no tiene ballenas no tiene ningún tipo de varilla simplemente es como una estructura de corset porque lo que veis son como las costuras pero esto no tiene varillas para nada es muy del rollo que ya os digo que me encanta como los hombros así con la manga caída que me gustan de los corsets de Fashion Nova precioso y los remaches que tiene aquí no son verdaderos son pues puro adorno esto es como una imitación en corset estilo corset pero no lo es y no se abren ni se cierran son como decoración y luego tiene las copas muy mulliditas muy cómodas y en el interior pues tiene también una banda de silicona para que no resbale la verdad se hace muy práctico porque si que las asas son tan ay vaporosas que si que creo que si lo llevas estas bandas te resbalaría y se vería todo así que muy bien hecho es muy lindo me gusta mucho porque es pequeñito enseña un montón pero es así como negro sofisticado y además es muy cómodo porque no tiene ni las ballenas y además no tiene copas muy interesante así que súper cómodo me encanta también como queda súper fan os voy a enseñar luego los otros corsets antes de pasar a los pantalones y os enseño este de aquí que este también me tiene loca es precioso todos ya os digo talla XL normal este otra vez los remaches que tiene como en el centro son falsos este ya tiene el aro en la copa y la copa es un poco acolchada y si que resiste perfectamente y sujeta bastante bien con cremallera por detrás y con las asas que son también muy chulas porque son como más gruesas por detrás que por delante así que me gusta mucho y lo chulo de este corset este tipo de top es como estas tiras que tiene aquí como si fuese un liguero muy muy chulo es de muy buena calidad estira solo un poquitito no estira muchísimo más de lo que es y es una maravilla este hace un pecho espectacular yo lo ve y digo es que tengo el guapo subido con este haul porque es que se veía espectacular el pecho lo recoge súper bien lo hace súper bonito y me encanta es que es también una pasada es uno de mis favoritos por el rollito de este que tiene de liguero por así decirlo y tenían también más colores así que creo que voy a echarle otro vistazo por si acaso el color que tienen me convence y ya por último os enseño esta camisa de aquí que tiene sorpresa parece una camisa normal pero bueno como veis ya tiene la espalda al aire con unas tiras para hacerle un lacito lo vais a estar viendo mucho mejor que si yo me pongo así a enseñarlo en los clips así que es una camisa tal cual rollo camisa en mi caso si que me queda un poco apretada en el pecho pero maravillosa porque es muy coqueta porque eso tiene la espalda totalmente descubierta y el otro es un lacito y queda pues muy mona lo que no me gusta quizás es que da un poco de calor así que está bien porque tiene la espalda al aire pero al mismo tiempo si me la pongo en verano me voy a asar porque si que da mucho calor además porque el material es bastante gruesecito de buena calidad y los puños de las mangas también maravillosos son súper rígidos y son de muy buena calidad lo que si eso da un poco de calor entonces no se si con que ponérmela pero me encanta el rollo de camisa normal como crop top como que además tiene no es un corte sino que el corte es así como rollo si fuese un corset muy mono y encima la espalda al aire con el lazo que podéis hacerle el lazo que queráis muy coqueta muy linda lo único que da un poco de calor pero también me ha encantado y ahora os enseño los jeans que no me pude poner este es un jean de corte recto ya os digo los que no me sirven que son de la talla 15 son porque son totalmente rígidos que no tienen en la composición ningún material elástico y me quedan pues apretados que no me cierran del culete así que bueno os los enseño en imágenes en la web para que veáis como quedan y de todas formas si que lo tienen en más talla así que bueno para la próxima estaré atenta a ese detalle y bueno este me gusta muchísimo es un pantalón con bolsillos rales por delante y también por detrás es un pantalón totalmente pues recto me gusta mucho me parece como un básico y quería tener uno en un tono más claro de los que ya tengo y este me gusta un montón pues no tiene mucho más misterio un pantalón recto muy bonito de buena calidad y me encanta pues como queda como le queda a la modelo ¿no? ah sí lo que sí tiene es que por ejemplo este tiene un cierre muy curioso que como veis no es pues que cierra aquí sino que cierra abajo y luego tiene pues se cierra con botones en vez de con cremallera de muy buena calidad el jean súper rígido y súper resistente así que una pena pero os lo recomiendo igualmente porque si fuera de mi talla me encantaría y luego ya por último este otro pantalón que también es rollo desgastado y que tiene un montón de rotos que me ha encantado me gusta muchísimo este rollito así rollo desgastado el pantalón también como veis es rollo lavado con bolsillos reales por delante y también bolsillos reales por detrás me gusta mucho ya os digo es una pena lo de la talla pero también me han encantado son así rollo un poquito sueltos este es como los anteriores tienen una caída como un rollo saggy un rollo caído de pantalón que me gusta mucho como no la altura de la cintura pero como que cae así que la verdad tendría que haber pedido una talla más incluso por el simple hecho de que quedarían bien como más holgaditos pero bueno os los he enseñado de todas formas me gustan un montón ya sabéis que los pantalones de Fashion Nova son mi obsesión y además también cierra como el otro con estos botones en vez de con cremallera yo creo que es el rollito ese como más caído de cintura que bueno en fin me han gustado un montón los diseños y son de muy buena calidad estos no estiran tampoco nada y muy monos maravillosos así que nada más espero que os haya gustado muchísimo este haul ya os digo que os dejo aquí abajo en la caja de información los links a las prendas que os haya gustado muchísimo y que os haya gustado tanto como a mí porque estos vestidos de verdad es que me tienen loca y los corsets maravillosos para este verano para enseñar ya el pecho y los brazos y todo que ya viene el calor ya se siente al menos en Madrid así que bueno espero que os haya gustado muchísimo este vídeo si es así dadle like suscribir si aún no lo habéis hecho y dadle clic a la campanita para recibir una notificación cada vez que yo suba un nuevo vídeo y nos vemos en el próximo adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!